Soy abundante, como un aguacero Mi éxito es constante, me duele dinero Soy abundante, como un aguacero Mi éxito es constante, me duele dinero Todo gira a mi favor, soy un imán de lo bueno Estoy librando el amor, me siento muy pleno Soy abundante, como un aguacero Mi éxito es constante, me duele dinero Soy abundante, como un aguacero Mi éxito es constante, me duele dinero Todo gira a mi favor, soy un imán de lo bueno Estoy librando el amor, me siento muy pleno Soy abundante, como un aguacero Mi éxito es constante, me duele dinero Soy abundante, como un aguacero Mi éxito es constante, me duele dinero Todo gira a mi favor, soy un imán de lo bueno Estoy librando el amor, me siento muy pleno Soy abundante, como un aguacero